Silvia Pantoja ha hecho unas duras declaraciones sobre su prima Isabel Pantoja y su tía Doña Ana que han llegado a enfadar notablemente a Anabel Pantoja y no entiende que su prima haya tenido el valor de hablar así de su abuela sin considerar su delicado estado de salud. La prima de Isabel Pantoja contó que Doña Ana la humilló en cierta ocasión porque cuando Kiko Rivera era un bebé se le cayó de las manos. El miércoles 9 de noviembre de 2020 Silvia y Anabel Pantoja se enfrentaron duramente aunque Silvia parecía dispuesta a no faltarle al respeto a Anabel por el cariño y el respeto que siente por su padre Bernardo con el que dice mantener una buena relación. Me dolió todo lo que dijiste porque has tocado a mi abuela. Eso que tú cuentas me lo ha dicho a mí muchas veces. Ella cuando regaña habla así pero tú la estás poniendo como si fuera no sé qué. No me parece algo tan grave explicó Anabel. La sobrina de Isabel Pantoja tampoco entiende que Silvia que lleva más de 30 años distanciada de su familia venga ahora a hablar en plena disputa entre madre e hijo. Silvia que fue interrumpida varias veces por la colaboradora le llegó a decir no para pareces un loro hija déjame hablar unas palabras que no agradaron a Anabel el loro lo serás tú cacatúa a mí no me insultes tú lo que tienes es gatito en el estómago dijo insinuando que Silvia siempre ha tenido envidia del éxito de Isabel Pantoja cansada de los invitados que atacan a su tía Anabel se mostró muy molesta con el programa en el que colabora y les acusó de buscar testimonios siempre malos no ponéis nunca un testimonio bueno hay 3.000 personas que quieren dar su buena opinión sobre mi tía dijo indignada el colaborador Kiko Hernández le recordó a Anabel que esta polémica la comenzó su propia familia y Jorge Javier se lo tomó a broma cuando te refieres a testimonios buenos que te están llegando sobre tu tía ¿te refieres a esta vida? esto es un cachondeo estoy cansada de que se hable de ella yo no lo voy a hacer en estos debates de que venga una corista que venga una prima yo no voy a participar ella lleva 40 años cantando contestó la tertuliana el presentador continuó con sus mofas sobre la cantante hasta que en un momento en el que pensaba que no la escuchaban Anabel soltó me voy a ir a tomar por culo ya una frase que no enfadó al presentador sino que le hizo partirse de risa porque no daba crédito a lo que había escuchado me voy a ir allí que voy a estar más a gusto no puedo más dijo Anabel antes de despedirse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!